¡Uh! ¡Uy la la! ¡Mamá mía, qué cosa más linda! ¡Mmm! ¡Ah, ah! ¿Más por qué con mi mamá y más por qué? ¿Y un cochino no siento más? ¡Ah, escuchaste la padella! ¡Mmm! ¡Qué profumino! ¡Faz de ser un pezatino! ¡Má qué bondad! ¡Má qué bondad! ¡Má qué coste que esta joven acuá! ¡Má qué bondad! ¡Má qué bondad! ¡Má qué coste que esta joven acuá! ¡Má qué bondad! ¡Má qué coste que esta joven acuá! ¡Má qué bondad! ¡Má qué bondad! ¡Má qué bondad! ¡Má qué bocino que esta joven acuá! ¿Fiste lo de Leande? ¡No! ¿Vo vino de la calura? ¡No! ¡Má qué coste que esta joven acuá! ¡Ah, ah! ¡Oh, oh! ¡Mmm! ¡Mm, mmm, mmm! ¿Más por qué con mi mamá y más por qué? ¿En cantina no te vengo más? ¡Ah, ah! ¡Fuego esto de vino! Al final de una vuelta, vas a hacer un cachetino, ma que bontá, ma que bontá, me que cositco este joven acuá Parola de leones, no, aleática de la elba, no, ma que cositco este joven acuá ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamma mío! ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¿Mas para qué comer más, más beca? ¿Y en geladería no siento más? ¡Oh! ¡Qué chocolate! Estamos cucaíno. Puedo hacer un poquitín, ¿no? ¡Mas qué voluntad! ¡Mas qué cosas a esto que vino a calar! ¡Mas qué voluntad! ¡Mas qué gusto a esto que yo le da calar! ¡Mas qué voluntad! ¡Mas qué gusto a esto que vino a calar! ¡Mas qué voluntad! ¡Mas qué gusto a esto que va a calar! Chocolata cistero? No. Cacau de la bolilla? No. ¿Para qué cosa será mai que esta jovina qua? Será cacau? Y bien amigos, hemos llegado al final de este subprograma. Espero les haya gustado, pero antes de despedirme, quiero darle las gracias a Leonardo's Fifth Avenue por las pieles que utilizamos esta noche. Y parte de mi vestuario cortesía de Coral Boutique en la avenida Magdalena 1111. También mi vestuario formal cortesía de Luis Fuentes Originals en San Francisco en el viejo San Juan. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Chau. Chau.